... Cuidado Pilar que nos están vigilando. Es que la vigilancia es importante. Esto es para que no roben. Esto es para que no roben, aquí hay que tener de todo. Pues te digo que da el pego, es de papel, pero parece de verdad. Pero a primera vista da la sensación de que es de verdad, que sí. Hay piezas muy curiosas aquí. Piezas curiosísimas. Dos por dos, cuatro, cinco más uno, seis. Así se daba clase, fíjate, con esos pupitres. Sí, sí, sí. Sí, yo los he tenido. Yo he llegado a tener estos, ¿eh? En el fondo lo que recrea es una escena de hace años... ...en cualquier colegio de cualquier pueblo de España. De cualquier pueblo y el mapa. Y cuántos niños y niñas también han tenido el fuerte Comanche. ¡Qué bien en los indios! También, también, sobre todo los chicos tenían muchos. Esto es una riqueza muy importante para Jaraba. Esto yo creo que con el turismo termal, el mismo turismo puede venir y pasar una tarde aquí. Mira, anda, la Torre Eiffel, qué bonita, ¿no? ¿Cuántos metros tendrá esto? Pues me parece que 300. Madre mía, qué chula. Pero fíjate, qué bien hecha, si no nos hace falta ir allí para verla. No te quede nada, de ninguna de las maneras. Y está pero preciosa hecha, ¿eh? Esto en concreto, ¿esto qué es? Esto es una especie de catapulta. Exactamente, y además tiene movimiento y lanza su pedrusco de papel. Tenemos una abadía cisterciense y un hito tecnológico del siglo XVIII y XIX, el ferrocarril. En el fondo, visitar, Goyo, este museo del juguete recortable, es visitar o hacer un paseo por la historia. Así es. Por la historia, por los momentos del presente, del pasado, muchas veces se ha empleado también el recortable como un medio de publicidad. ¿Y por qué Goyo este museo en Jaraba? ¿Cuál es la explicación? Hace dos años se hizo el primer congreso en España de educación para la democracia activa. Y una persona, Eustaquio Castellano, que es quien nos ha donado la gran mayoría de las piezas, coincidió con nuestro alcalde. Uno tenía el material, el otro tenía la predisposición a poner este museo aquí. Tenemos que dar una noticia, y es que este museo ha tenido una ampliación que es justo donde entramos ahora. Exactamente ha tenido una ampliación. Esta parte, la vieja, se abrió en mayo del 2017, y gracias al éxito que ha tenido, en seis meses ha tenido más de 600 visitas, bueno, se decidió ampliar, hacer una pequeña ampliación, con más parte expositiva y otra parte dedicada a talleres. Jorge, ¿qué tal se te da, recortar? Bueno, un poco más. Bueno, esto es cuestión de práctica, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué estás recortando? Porque así visto... Un avión militar. ¿Sabes que luego hay que plegarlo, hay que pegarlo? Sí. ¿Sabes que estos juguetes funcionan sin pilas? Ya, ya. ¿Y aún así son divertidos? Sí. ¿Qué estás haciendo tú? Una goma de borrado. Pues no me había fijado, pero es verdad que hay aviones, aviones y naves espaciales, ¿no? Sí. ¿Y por qué te gustan más estos que los monumentos? Porque son muy chulas y tienen dibujos. Esa tiene como una boca de tiburón. Yo pienso que este museo también está hecho pues para que vengan colegios de toda España y entonces pues pueden pasar un día muy agradable. ¿Ese hombre era más grande que tú y que yo? Pues sí, bastante y más cercado hasta ahora, sí. ¿Un esqueleto hecho en papel o cartón? En papel. Estamos en un espacio que forma parte de la ampliación, esta vitrina gigante donde, atención, podemos observar monumentos de fama internacional, pero también algunos locales. ¿Por qué estos os suenan sobre todo a los de aquí? ¿Qué es esto? Pues es la fuente del pueblo y uno de los peirones. Nos queda por hacer uno, el blanco es el prototipo y el segundo ya está finalizado. Se están haciendo más monumentos al pueblo. ¿Y quién los ha realizado? ¿Quién los está haciendo? Gente del pueblo. ¿Voluntarios? Voluntarios, exactamente, todo voluntario. Porque dime que este museo está animando a la gente del pueblo a recuperar esta actividad. A la gente del pueblo y a los que vienen de otros sitios. A la gente del pueblo y a los que vienen de otros sitios.